Hola a todos, chicos y chiquitas estáis, soy H y lo primero de todo, muchísimas gracias por, bueno, los comentarios, el apoyo, las discusiones de diferentes opiniones que hubo en el vídeo anterior y hoy os voy a traer también un vídeo que puede resultar un poco polémico y por ello quiero aclarar una cosa antes. Algunos de vosotros que sois pues más nuevos jugando a Destiny o algunos que tenéis el punto de vista de que simplemente con dejar de jugar al juego esto va a hacer que Bungie tome acciones, no funciona del todo así, ¿vale? Yo no es que juegue a Destiny, vamos, 70.000 horas a diario, de hecho lo que juego normalmente es para crear contenido, ya bien sea hacer stream en Twitch o grabaros algunas cosas para vosotros, pero llevo mucho tiempo jugando muy poquito Destiny, incluso dejando de jugar durante rachas de varios meses, ¿vale? Ya que muchos me habéis dicho, joder, pero es que lo mejor es intercalar juegos, meter otros juegos, sí, obviamente tenéis razón, pero una cosa no quita la otra, ¿de acuerdo? Por mucho que nosotros dejemos de jugar, por mucho que yo me ponga a jugar al LoL, me ponga a jugar al Minecraft, me ponga a cualquier juego, ¿de acuerdo? El resultado de la temporada va a ser el mismo, ¿vale? Y en este vídeo vamos a hablar un poquito de la mazmorra, ¿vale? De mi opinión de la mazmorra, de los problemas que está habiendo este fin de semana que son gravísimos y porque creo que es una de las mazmorras a nivel de diseño y de preparación más cudres que tenemos y también las consecuencias que han tenido los servidores y la API. Así que nada, vamos a ello. Bueno, por lo primero de todo quiero decir que si estás viendo este vídeo y no me conoces o no has visto muchos vídeos de mi canal, que sepas que yo amo este juego, ¿vale? Es un juego donde le tengo dedicadas seis mil y pico horas y tengo prácticamente el 100% del contenido, es decir, me gusta el juego, ¿de acuerdo? Que hay gente que se piensa que no me gusta y que lo critico simplemente, pues, por criticar. Y no, lo critico porque me gusta y me molesta ver que la empresa que lleva el juego, teniendo a su disposición una gran cantidad de recursos y de tiempo, estén haciendo cosas como esta mazmorra que tenemos aquí. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con la mazmorra? Si, total, es una mazmorra nueva, ¿no? Tendríamos que estar contentos. Y a ver, realmente sí, es una mazmorra nueva y en cuanto a lo que son las recompensas de la mazmorra, pues hay que darles un plus donde han jugado con un poquito de conceptos originales y están bastante bien, aunque luego diré mi opinión exacta acerca de eso y lo que yo hubiese hecho. El problema viene cuando de esta mazmorra tenemos una mecánica de puzzle que, bueno, no sé qué estáis viendo de fondo, supongo que igual estáis viendo clip o gameplay de la primera run que hicimos nosotros, que estamos pendientes de revisar el top porque hemos terminado de los primeros del mundo, ¿vale? Entonces tenemos que ver a ver en qué puesto hemos quedado y ya os subiré la run entera si queréis. Pero como os digo, tenemos una mecánica de cableado donde nosotros debemos ir conectando diferentes terminales, ¿vale? Para poder abrir las puertas, acceder al siguiente encuentro o empezar la fase de daño del boss. Y esta parte a mí personalmente me gusta mucho, de hecho lo digo en el directo, digo, ojalá sea una mazmorra la cual lleve mucha más parte de puzzle y lleve menos parte de lo que es simplemente matar bosses. Por ejemplo, en el caso de Duality es una buena mazmorra, está bien, pero está mucho más relacionada con este enfoque de matar y matar y matar y no tanto de jugar con los puzzles o con las mecánicas de la mazmorra en sí. En cambio en esta tenemos una mecánica que puede ser muy original y que, bueno, de hecho es muy original y puede ser muy chula, pero la cual es totalmente lineal y no sufre variaciones a lo largo de la misma. Y esto es un problema. Y sé que algunos de vosotros me diréis, joder, H, pero hay dos partes donde tenemos dos cables de cinto, los cables amarillos y los cables rojos. Y sí que es cierto que está esa pequeña diferencia, ¿no?, donde el amarillo es una secuencia de cable que debes activar en el orden correcto y los rojos son terminales separados que conectan en un mismo punto, los cuales debemos de activar todos de una manera relativamente rápida. Pero la conclusión final es que más allá de esto no tenemos ninguna variedad, no tenemos nada que nos diferencie o que haga que intercalemos conexiones o que un compañero tenga que abrir una compuerta para activar conexiones o hacer enlaces que se crucen y que se subdividan, es simplemente seguir el cable amarillo todo el rato a lo largo de la mazmorra. Y sumándole a esto, que los terminales siempre van a estar en la misma posición, simplemente con memorizarte cuatro o cinco posiciones por jugador, puedes hacer la mazmorra en cuestión de 30 minutos. Yo la he hecho en 27 y medio, para ser exacto. Entonces, en cuanto a la mecánica, bueno, me gusta que sea una cosa diferente, ¿de acuerdo?, que no hayan utilizado nada nuevo y que sea un poco más enfocada a puzzle, pero es una mazmorra realmente cortita y con poca innovación, ¿vale? No es que traiga nada ni ninguna variedad de la misma mecánica a lo largo de la misma. También es que, como digo, es bastante cortita la mazmorra, ya que tenemos un boss, vamos a decirlo de alguna manera, un boss final, por también llamarlo de alguna manera, y dos encuentros de transición que son muy cortos. Y en cuanto a los bosses, tenemos uno de los peores diseños de bosses del juego, ¿de acuerdo? Es probablemente el menos original, tanto el primer boss como el segundo boss de toda la historia de Destiny. Y eso que mira que crota, es simplemente un caballero. Pero es que el primer boss que tenemos aquí, que supongo que os habré puesto algo de fondo, es la arpía que tenemos en Jardín de la Salvación. Es literalmente un copia y pega de ese boss. No tiene ningún sentido, estamos en una zona totalmente distinta. Sí que es cierto que los enemigos son Bex, y que podría ser una arpía del estilo, pero tener alguna variedad, diferente funcionamiento en los ojos, que se mueva. No lo sé, mil mecánicas diferentes, pero es que es un copia y pega exacto del primer jefe de la incursión de Jardín de la Salvación de la Luna. Esto ya para empezar es una de las cosas que más me cabrea a mí y a todos los que jugamos en general Destiny bastante, o que ya hemos hecho muchas incursiones, porque ya hemos matado este boss 60 veces, 60 veces, 80 veces, y que me lo vuelvas a meter, y que sea exactamente igual que en una mazmorra que tiene un concepto totalmente distinto, no tiene ninguna lógica. Y sé que alguno igual que es un poco más avispado, o que sabe un poco más del tema, me dirá, pero es que los Bex que hay en esta mazmorra son Bex de la Progenie del Jardín Negro, el tema del lore, por qué están aquí, para buscar, me da igual, ¿vale? Estamos hablando jugablemente. No me parece que sea correcto meter un boss repetido, y menos con una mecánica tan sencilla como es esta. Es que literalmente funciona igual que en Jardín. Y en cuanto al segundo boss, el boss final, ¿qué tenemos? Pues tenemos un chocobo, tenemos un guiberno, ¿no? ¿Y qué? Y ya. Y ya es literalmente un enemigo normal. Sí que es cierto que la mecánica del boss, por ejemplo, de tener que cruzar de salas, me parece un paso innovador en el tema de la mecánica de los cables de la dungeon, pero lo que es el boss en sí es cutrísimo. Es simplemente un guiberno grande que no cambia nada, que tiene los mismos patrones de ataque, el mismo punto débil, y que anda exactamente igual. De hecho, se stunea hasta igual que como se stunean los guibernos normales, que es cuando le haces un porcentaje de daño de salpicadura o de daño de explosión. Por lo cual, no tiene nada mecánicamente hablando, nada innovador. Y para que os hagáis una idea de esto, vamos a hablar un poquito de otras mazmorras. Fijaros, por ejemplo, en Trono Despedazado, donde tenemos la mecánica de los símbolos, ¿no? En el primer encuentro, donde tenemos que buscar un símbolo, ir y limpiar esa posición. Buscar un segundo símbolo y seguir limpiando. En el boss final, por ejemplo, tenemos a cambio tres caballeros que los matamos y pillamos unos orbes, los cuales nos aumentan el daño contra una maga, que es el boss final. En el caso del ogro, tenemos que ir matando unas magas, agarrando o recogiendo estos orbes, y una vez que hemos pillado cuatro, podemos desactivar el escudo del ogro y poder pegar. Mismamente, si nos vamos a Duality, tenemos diferentes encuentros, donde tenemos una primera sala con unas banderas que debemos de colocar en izquierda y derecha, acceder a estas salas laterales, matar los clones, y una vez matados todos los clones, podemos golpear al primer boss. Después tenemos tres bosses diferentes, que son tres cabales un poco más tanques, ¿vale? Que sí que es cierto que son enemigos también repetidos, pero tenemos una mecánica de tener que irnos a unas salas, buscar las banderas correctas para esa ronda, depositar las banderas y hacer el DPS al boss. Por último, Kytel, tenemos la mecánica de las campanas, donde nos envía el otro plano, y nosotros debemos de cerrarle las campanas a ella. Si os fijáis, por mucho que sean enemigos medianamente repetidos, las mecánicas de funcionamiento son diferentes. No hemos visto nunca antes un funcionamiento del tema de las campanas, no hemos visto antes tampoco un funcionamiento de tener que pillar las banderas para luego matar unas sombras para poder hacer daño al boss. Sin embargo, sí que hemos visto como, entre comillas, ¿no? Cargar un pilar o cerrar un pilar y luego romperle unos cuantos ojitos rojos a una arpía y por último pegarle en el centro. Además, otro problema que tiene la mazmorra y que también lo tiene Duality y que yo ya me quejé en su día, es que el loot es mínimo. Tiene muy pocas armas originales de mazmorra, simplemente tiene cuatro armas y luego tiene dos repetidas que no pintan nada. Literalmente, lo dije yo por el Discord el otro día, y mucha gente me dijo, madre mía, estás loco, ¿cómo puedes pedir esto? Bueno, yo creo que realmente lo que deberían hacer es, si quieren meter dos armas que tengan que ver con la temática de la temporada para que la mazmorra, digamos, se sienta más unida o más cohesionada a lo que es la Season en sí, ¿por qué no te inventas dos armas nuevas? Mete una ametalladora y quelos, mete una espada y quelos, mete un scout y quelos... Invéntatelo, no es una torre serafina con datos antiguos y con cosas importantes. ¿Por qué me metes una carabina y un revólver, el cual ya conocemos desde hace muchísimo tiempo? No tiene ningún sentido que aparezcan aquí. Aunque sí que es cierto que al igual que en Duality, hay que darle un pequeño plus a las armas que son de esta zona, ya que, entre comillas, quitando que, bueno, son una especie de reskins raras, como el scout que parece un DMT, son arquetipos de armas relativamente nuevos y tienen perks y combos relativamente originales, ¿vale? Ya que hay muchas perks que son de cripta y por esto cripta pierde un poquito de valor, pero aún así son cosas bastante originales y en este punto hay que darle, pues, una nota positiva a Bungie. Por ejemplo, el lanzagranadas que tira dos pepos es muy bueno, es divertido y es original. Por último, hablemos de la seccional. Es un arco, lo cual, bueno, a la mayor parte de gente no le gustan los arcos, ¿vale? Yo lo he estado viendo, le toco a mi compañero Brocken en la primera run que hicimos, en esta misma que tenéis de fondo, y realmente es un arco que es divertido, que funciona bien y que, la verdad, pues, es original. También hay que dar ese punto a favor. Tiene una mecánica diferente, tiene un funcionamiento diferente y te hace jugar, digamos, poniendo una especie de anillo y disparando a través de él para poder sacarle el máximo partido. Al igual que la espada de dualidad, me parece un exótico correcto y me parece muy bien que las mazmorras tengan un exótico de dropeo. Para mí, eso hace que la mazmorra sea más rejugable y que sea más interesante. Entonces, bueno, ya he hablado de la mazmorra y he hablado de las armas y parece ser que todo son cosas negativas, ¿no? Parece que simplemente me quejo por vicio. Y a ver, realmente no es que me queje por vicio. A mí la mazmorra me gusta. Yo ya me he hecho solo flaules y ya me he hecho todo, ¿vale? Ya tengo el sello de la mazmorra. Pero creo que es una mazmorra que está un poquito floja. Porque si muchos habéis entrado a jugar ahora y queréis jugar la mazmorra, tendréis que comprar las llaves de mazmorra, que son excesivamente caras y que me parece una de las peores mecánicas o sistemas de compra que ha puesto Bungie en la historia. Por si alguien no sabe a qué me estoy refiriendo, si vosotros no habéis comprado el DLC anual con el pase anual, ¿vale? En el caso de Reina Bruja se llama Reina Bruja Deluxe, pues tendréis que comprar las mazmorras, tanto Duality como esta, por separado, comprando lo que son las llaves de mazmorra. Y os salen excesivamente caras, además de que si habéis entrado a jugar ahora, tendréis también que comprar la temporada. Por lo cual, os está saliendo la temporada más la mazmorra al coste de lo que sería el DLC de la Reina Bruja normal. Por último, un punto externo de la mazmorra, por así decirlo, pero que obviamente ha hecho que su lanzamiento sea totalmente nefasto, es que los servidores explotaron a los 45 minutos de haber completado la mazmorra a la gente. Literalmente terminó Saltagrepo, que seguro que os suena. A los 30 segundos de Saltagrepo terminamos nosotros y instantáneamente los servidores murieron. Un montón de errores de conexión, nadie podría entrar, todo el mundo le estaba quiqueando. ¿Y cuál ha sido la solución que Bungie ha puesto? Pues deshabilitó las aplicaciones de terceros. ¿Y qué son las aplicaciones de terceros, H? Bueno, pues tenemos la API, tenemos Brightech, tenemos DIMM, tenemos la aplicación de Destiny Companion en el móvil. Todo ese tipo de aplicaciones que hacen de nuestra vida en Destiny mucho más cómoda, ¿vale? Total, parece que los servidores habían vuelto a la vida, parece que se podía volver a jugar. Y aún así, había gente que le seguía dando errores. Ya no solo errores dentro del juego, sino también caídas de conexión al intentar conectarse al mismo. ¿Y cuál fue la decisión tomada por parte de Bungie? Pues tumbar la API entera, tumbar toda la base de datos, dejarla off junto con todas las aplicaciones de terceros hasta el lunes. Lo que ha hecho que el día de lanzamiento de la mazmorra, muchísima gente dejase de jugar debido a las caídas de conexión continuas, caídas de servidores continuas. Y una vez que ha terminado esta especie de caídas o estos problemas con los servidores, la gente ha dejado de jugar por la incomodidad de tener que estar yendo a la torre, abrir el depósito, volver de la torre, cambiarte de armas, comprando armas exóticas en tu inventario, subiéndolas, rompiendo las armas que tengas, y no poder jugar con el equipo que tú quieras, pasándotelo de manera cómoda. Sinceramente, para mí es uno de los peores lanzamientos que ha habido en la historia de Destiny 2, ¿de acuerdo? Al igual que Bastión de Sombras, que también tuvo muchísimos problemas del estilo, y yo ya me quejé en su momento, y mucha gente se quejó en su momento, y Bungie creo o supongo que dirán algo acerca de lo que ha ocurrido en el próximo TWAB. Espero que sí, por lo menos, y que se disculpen. Especialmente porque estoy seguro de que había gente que estaba haciendo runs muy buenas, o para entrar en tops muy altos de la mazmorra al principio, y que probablemente les habían quiqueado y fastidiado esos intentos. Así que poco más, decirme qué os parece a vosotros la mazmorra si la habéis jugado, qué os parece el equipo, qué os parece la mecánica, los bosses, etc. en los comentarios. Ya sabéis que me leo todos los comentarios y me encanta debatir y básicamente argumentar con vosotros, aunque cada uno pueda tener un punto de vista diferente. Poco más por mi parte, yo me retiro ya por aquí, y seguramente mañana, o pasado, o no lo sé, y si os apetece, os puedo subir la primera run que hicimos, que es esta que tenéis de fondo. Creo que tardamos una horita, una cosa si tardamos, 45-50 minutos, y creo que puede estar interesante para que veáis los problemas que tuvimos, cómo sacamos las mecánicas, y bueno, una pequeña cagada que cometimos que nos dejamos de poner una bandera. Así que poco más, yo me despido por aquí chicos, un saludito, y chao.